Y ya estamos de vuelta aquí en The Forest Telesur, luego de la renovación de Sergio Hernández como director técnico de la selección argentina de baloncesto. Algunos de sus jugadores han dado la opinión positiva con respecto a esta designación. Vici Monetti es de España, nos tiene más detalles. Sergio Hernández, técnico de la selección argentina de básquet, renovó su contrato hasta el Mundial de Turquía 2010, luego de conseguir la medalla de bronce en Beijing 2008. Más allá de los logros y su trabajo al frente de la nacional, el apoyo y la buena relación con los jugadores fue la clave para su continuidad. Pablo Quinteros, una de las figuras del CAI Zaragoza y revelación de los Juegos Olímpicos de Beijing, mostró su alegría por la renovación de Hernández y se ilusiona con llegar a Turquía. Sí, obviamente me parece muy bien la idea de seguir con la continuidad. Él ha hecho muy bien su trabajo en la selección, por lo menos no había motivo de quitarlo o de no darle más oportunidades. La verdad que está muy bien, es muy bueno para el básquetbol nuestro, para que siga estando lo más alto posible. Tengo muchas ganas de poder estar en un Mundial, de poder estar en Turquía. Pero bueno, para eso hay que clasificar primero, hay que jugar al Premunial, quiero estar ahí, quiero representar a mi país, dejarlo todo y bueno, después ya se verá. Pero es un gran sueño cumplir. También Juan Gutiérrez, pieza clave de Granada, recibió de buen agrado la continuidad del técnico nacido en Bahía Blanca. Y si bien considera que será difícil reemplazar a figuras como Ginóbil, Inocion y Pepe Sánchez, confía en el surgimiento de nuevos talentos. Una buena noticia, ¿no? Tanto para los jugadores como para la Argentina, para el básquet. Es un entrenador que tenía un papel muy difícil, ¿no? Que era continuar los resultados que había dejado Rubén. Pero bueno, dejó a la Argentina muy bien parada en estos últimos cuatro años, con muy buenos resultados, con el último en los Juegos Olímpicos. Uno tiene que tener fe porque de la misma forma que apareció esta generación puede volver a aparecer otra, ¿no? Pero es evidente que un grupo de jugadores tan profesionales y tan talentosos y tan bien formados en sus carreras sea muy difícil de que aparezca. Con la continuidad de Sergio Hernández a Turquía 2010, la selección argentina afronta un doble desafío. Seguir en la lead del básquet mundial y comenzar un recambio generacional de cara al futuro. Desde Barcelona, España, Luis Simonetti, Deportes, Telesur.